Ya pasaron varios días y no me has llamado Y la verdad estoy desesperado Ya es demasiado Sé que yo tuve la culpa de lo que ha pasado Y que tu corazón está muy lastimado Y quiero arreglarlo Solo dime que esto no ha terminado Y dame la esperanza de que algún día Volverás a mi lado Porque me muero si no estás conmigo No tengo motivos para despertarme Con una sonrisa para seguir vivo Porque daría lo que fuera por estar contigo Regresa pronto hermosa te lo pido Porque me muero si no estás conmigo Yo pierdo los sentidos Porque no quiero hacerme amigo del olvido Porque tu adiós es lo peor que he vivido Regresa pronto mi niña preciosa Llorando te lo pido Y ya recibí mi castigo Solo dime que esto no ha terminado Solo dime que esto no ha terminado Y dame la esperanza de que algún día Y dame la esperanza de que algún día Volverás a mi lado Porque me muero si no estás conmigo No tengo motivos para despertarme Con una sonrisa para seguir vivo Porque daría lo que fuera por estar contigo Regresa pronto hermosa te lo pido Porque me muero si no estás conmigo Yo pierdo los sentidos Porque no quiero hacerme amigo del olvido Porque tu adiós es lo peor que he vivido Regresa pronto mi niña preciosa Llorando te lo pido Y ya recibí mi castigo Y ya recibí mi castigo Y ya Украї�� No толщou Y ya no me more copyright Programa بالرح łość ining Doctor ��